Rápida y clara la respuesta de Máximo Gómez a Martí. Desde ahora puede usted contar con mis servicios. Así respondió el general de la guerra grande a la solicitud del héroe cubano de repetir su sacrificio y colocarse al frente del ejército libertador en la guerra definitiva contra España. Y en esa frase estaba todo. Su pasión por Cuba, la decisión de volver al combate junto al pueblo heroico del que tanto hablaba. Para la historia militar cubana quedan las huellas de su genio militar. La carga al machete sobre caballería. La proeza de la invasión occidente con una gran columna entrenada para asumir la guerra de guerrillas. La conocida campaña circular en Camagüey. La lanzadera en La Habana con retiradas falsas para después atacar. O la campaña de la reforma cerca de Santi Espíritus. Gómez llamó intervención impuesta por la fuerza a la intromisión de los estadounidenses en una guerra que los cubanos ya habían ganado a España. Luchando con las ideas por la vigencia del legado independentista, vivió sus últimos años mientras el pueblo lo vitoreaba a su paso. Rodeado de más de medio centenar de generales del ejército libertador, descansa en La Habana este guerrero dominicano cubano que cumplió la palabra empeñada a Martí y siempre Cuba pudo contar con sus servicios. Cláudio Rubio, Sistema Informativo de la Federación Cubana.